¿Qué es la idea de la mujer? Se han concretado dos puntos de trabajo, uno de ellos sería como el de sensibilización o preventivo que tiene que ver con el uso de simuladores, el uso de simuladores tiene que ver con crear realidades supuestas frente a una interacción del cual surgen lineamientos o pautas, patrones de conducta y a partir de allí pueden ser medidos. El poder ser medidos, en el caso más común que es el violentómetro, sería la indicación de la percepción que yo tengo y los conocimientos que tengo frente a la violencia de género y a partir de ahí cuáles son las conductas que pueden surgir de allí frente a la necesidad o al hecho que esté ocurriendo. El otro punto central es una vez ocurrido ya el hecho de violencia, cuáles son los dispositivos que existen tecnológicamente hablando que tienen que ver con la posibilidad de dar mayor sentido de protección a la víctima o un sentido de cumplimiento estricto del violento cuando hay una orden judicial impartida de, por ejemplo, no acercamiento o restricción domiciliaria, a partir de lo cual, como decimos, estamos en etapa de definiciones, de presentación de las propuestas o productos, eso será sometido no solamente a esta mesa ampliada que está conformada sino la invitación a nuevos sectores para que puedan opinar, para que puedan agregar sobre estas plataformas y la idea sería en los próximos 15 días poder hacer una gran convocatoria para el periodo de prueba, el cual, bueno, que es lo que nos va a permitir receptar las posibles modificaciones, adecuarlas y a partir de allí empezar a trabajar con estas herramientas.